Sí, es que sí entiendo todo eso, es que sí lo entiendo, pero como te digo, es que todavía yo no lo veía, eso es todo, lo que quiero entender es, o sea, no estoy en contra de ganar más dinero, no estoy en contra de que yo pueda generar e influenciar a la gente para hacer esto, pero... Alguien me preguntó, alguien me dijo en los comentarios que se lo paso en reuniones, y es la verdad, se lo paso en reuniones, paso un montón de reuniones, pero se mira oscuro ahora. Y es la verdad, estoy tomando un frappecito del cielo de cafetano. Una de las cosas que siempre pasan por mi cabeza cuando estoy negociando algo... Una de mis filosofías más grandes es, lo que no tenías ayer, no te va a hacer falta mañana, porque creo que la mejor filosofía te puede ayudar en todo, como creo yo que en todo, creo que en relaciones personales, en negocios, no sé qué más, pero sé que en estas dos cosas sí te puede ayudar, Porque hay muchas actitudes que nosotros a veces agarramos, y es porque a veces necesitamos dinero, o tal vez estamos tratando de conseguir a alguien o algo, y... Si no lo teníamos ayer, entonces, ¿dónde va a hacer falta mañana? Eso es lo que yo pienso. Entonces, todas las cosas que no teníamos ayer, no las necesitamos mañana. Eso puede ser por poder, o por las cosas que sean, porque a veces cuando nosotros estamos tan, 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 tan necesitados de dinero, o de alguna persona, entonces hacemos cualquier cosa. Hasta a veces perdemos nuestra dignidad, a veces perdemos nuestra integridad, y yo siempre he pensado que una de las cosas que más, por lo menos más quiero ser yo, más me quiero identificar siempre, es con ser íntegro. Porque cuando estás íntegro, creo que es la mejor manera de que te sientas bien, aunque no importa lo que hagas, porque no haces nada por dinero. No, 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 no. Entonces, pienso que cuando tener la oportunidad de cualquier cosa, de algún negocio, o estar con alguien, o de, no sé, de poder, o algo así, lo único que debemos de pensar, por lo menos, lo único que yo pienso siempre es, si antes no lo tenía, y no lo quiero hacer, entonces no me va a hacer falta mañana. Creo que en mi cabeza, hasta se ha visto como más o menos obligado, a veces, a querer algo, porque no tengo esa cantidad de dinero, y lo quiero mañana. Pero entonces cuando ya me pongo a pensar las cosas, y si dejaría de ser quien soy, hoy, por tener algo que no tenía ayer, entonces no me va a hacer falta mañana. Y eso me hace como relajarme bastante con las muchas cosas. A veces es posible que nos digan que somos unos intensos, que no estamos tratando de estar con alguien, Entonces solo pienso como, ayer no tenía esa persona, ayer no tenía ese dinero, ayer no tenía ese trabajo, ayer no tenía todas esas cosas, así que mañana no me va a hacer falta. Yo sé que existen necesidades y todo lo demás, y hay que cubrirlas, pero si no, vale madre, vale totalmente madre. Y hice un timelapse, hice un montón de cosas, pero no sé que pasó con la memoria, no pude grabarlo, pero como ayer no la tenía, entonces mañana no me va a hacer falta. Sí, es que sí entiendo todo eso, es que sí lo entiendo, pero como te digo, es que todavía yo no lo veía, eso es todo lo que quiero que entendés. No sé, no estoy en contra de ganar más dinero, no estoy en contra de que yo pueda generar e influenciar a la gente para hacer esto, pero...